¿Qué pasó con la posibilidad de crear una sede del Instituto Tecnológico de Costa Rica aquí en la región brunca del país? Tiempo atrás se comentó sobre una opción para Pérez Celedón y luego saltó el nombre de Buenos Aires. TV Sur Pérez Celedón hizo la consulta a la rectora del TEC en su reciente visita al Cantón. Es un tema que tenemos que retomar, este es mi cuarto mes como rectora, lo tengo en agenda y creo que en el otro mes tengo una gira para esta zona para retomar un poco esos contactos y visualizar las oportunidades que tenemos a mediano y largo plazo. La rectora fue clara que existe un estudio sobre el tema, pero usted tiene que actualizar para tomar una decisión de ese tipo por parte de esa casa de estudios. Hay un estudio que hablaba de la efectividad en algunas partes del sur, Pérez Celedón era uno de ellos, pero creo que podemos valorar también de una manera más amplia las posibilidades, porque ahora también desde que se hizo ese estudio a nuestra realidad universitaria, ahora interuniversitaria y las alianzas que hemos caminado, también no descartamos también traer oferta, alguna de manera articulada con algunas de las otras universidades. Creo que la región también merece tener una oferta ingeniería más amplia y para eso esperamos que el tecnológico pueda venir a aportar también. Y es que las autoridades del TEC son tajantes, que se tienen que tomar en cuenta varios elementos. Es parte de los estudios que tenemos que hacer, pero también en el marco de nuestra responsabilidad como tecnológico, también tenemos que asegurar la sostenibilidad, no es solamente llegar con una oferta, sino que cuando llegamos tenemos que asegurar la sostenibilidad, asegurando que esa carrera se abre casi con la calidad y los medios como si estuviera acreditado. Entonces es parte también de la complejidad que tenemos para poder traer una carrera para acá, pero siempre con toda la apertura que sea necesaria para poder traer una oferta hacia esta región. Vamos a ver cómo evoluciona un tema que sería de gran importancia para la población de la zona sur.